Las mujeres ansían este momento, las muchachas adoran escuchar sus historias. Ahora llega el aire de encendidos en la tarde, él, sí, él, llega el gran Gerardo Tato Yanni y sus tatografías. ¿Tato, te escuchamos? Habrán escuchado hablar de, yo les diría uno de los trucos más viejos del mundillo del espionaje, o del espionaje en sí, que es revolver la basura. Es un viejo truco, que se usa en serio, se usa mucho. Y de hecho muchas empresas o muchas instituciones usan los destructores de papeles, justamente para que nadie pueda revolver la basura y encontrar documentación que hable de sus dueños. Porque efectivamente la basura habla de los dueños, la basura habla de nosotros. La basura nos dice si comemos bien o si comemos chatarra, la basura nos dice si tenemos saldos bancarios a favor o en contra, si gastamos mucho con la tarjeta de crédito porque está ahí la liquidación, la basura nos dice si usamos shampoo, si tenemos mascota y le compramos alimento para mascotas, si leemos diarios y que diarios, la basura nos dice si pensamos esto o aquello, o por lo menos nos acerca a lo que pensamos, a los gustos que tenemos, al menos a las ideas que frecuentamos. Bueno, mucho de lo que está pasando en estos días en Argentina a mí me hace acordar a eso, a un periodo de basura revuelta, basura revuelta. En la policía se ve eso, por eso se están saliendo tantos chanchullos a la luz. En el servicio penitenciario, en el servicio penitenciario. Ayer, por ejemplo, el ministro de Justicia de la provincia reveló que la mitad de los presos vuelven a la cárcel, la reincidencia es del 50% en la Argentina. En la SIDE, donde hay un desperote tremendo, o por lo menos lo hubo y todavía quedan algunos rebotes. En el INDEC, que tuvo que hacerse prácticamente de nuevo, sacara mucha lacra que había metido Guillermo Moreno, y entonces nos encontramos con los datos de la pobreza real, con los datos de la inflación real, con los datos del desempleo real, en tantos lados. Y donde también se está revolviendo la basura es literalmente en la basura. Y una de las noticias más impactantes en estas horas nos revela que una ONG, una organización de estas no gubernamentales, que tiene un convenio con la provincia de Buenos Aires, y que hace limpiezas de algunos ríos, encontró en dos cauces de ríos de Quilmes, ocho cadáveres en lo que va del año. Cinco de esos cadáveres los encontró en los últimos dos meses. Es un dato muy impactante de la Argentina de hoy. Hablamos de cadáveres NN, como se les dice, porque no tienen nombre, no están identificados, no son nombrables. Son muertos de nadie, muertos de nadie, muertos sin dueño, muertos sin nadie que los llora, o si los lloran no saben que son esos sus muertos. ¿Y quiénes eran esas ocho personas? ¿Víctimas de la inseguridad de cada día, tal vez? ¿Víctimas de mafias? ¿Víctimas de tratas de personas? ¿Pandilleros asesinados en ajustes de cuenta? ¿Víctimas de narcotráfico o narcotraficantes? ¿Quiénes eran? ¿Mendigos olvidados de Dios? ¿Que se cayeron ahí y nadie los reclamó? ¿Quiénes eran esos ocho cuerpos que aparecen en un río? ¿Qué historia hay detrás de cada uno de ellos? ¿Los llora alguien? ¿Los lloró alguien cuando ya no se los vio? ¿Los llora alguien en estas horas? ¿Qué historias se quebraron y se ocultaron detrás o debajo de los ríos sucios y contaminados de Quilmes? La basura habla mucho de nosotros, de lo que comemos, de lo que vestimos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que expulsamos de nosotros. En este caso, estamos frente a una metáfora increíble de la Argentina, revolviendo la basura de lo que quedó, descubriendo la basura debajo de la alfombra, sacando a la superficie la verdadera dimensión de lo que somos. Me parece que es importante resaltar esto, yo sé que es duro, que es un tema tremendo, trágico, pero no hay que amargarse. No hay que amargarse, hay que revolver la basura, saber lo que somos, saber lo que somos es el primer paso para dejar de serlo.